Llegamos. Hogar, dulce hogar. La casa era propiedad de otro hechicero. Tú tranquilo, estás a salvo. ¿Eso es a salvo? Mientras no tenga hambre. Cualquiera aprende, estudiando y practicando mucho. Por favor, enséñame. Por favor, por favor. Puedo enseñarte hechizos, pero ese último 1% depende de ti. ¿Nada mal? La casa con un reloj en sus paredes. ¡Gatito malo! ¡Usa la caja de arena!